El gerente de operaciones de la concesionaria de la Ruta del Cacao, Juan David Navarro, se ha referido para enlace noticias sobre las afectaciones que se han registrado en los últimos días en este corredor vial. Han presentado una serie de derrumbes que han generado restricciones al tráfico y afectaciones a la movilidad en este corredor. El fin de semana pasado estuvimos en la proximidad del municipio de Lebrija un derrumbe de más de 3.500 metros cúbicos aproximadamente. Que afectó la movilidad durante unas 12 horas aproximadamente hasta que logramos con el equipo de operaciones de la concesionaria realizar la recuperación de uno de los carriles para facilitar el tránsito en ambos sentidos. El señor Navarro ha dicho que otra de las fallas en la vía tiene que ver con una problemática de deslizamiento en caño seco que lo calificó como un problema menor que pronto será superado. Esto seguido con las lluvias intensas de los últimos días y sobre todo las que se presentaron en la madrugada del día de hoy sobre la vía sustitutiva se presentó una afectación en dos puntos. Uno a la altura de caño seco en el paso alterno que se habilitó en mayo de este año para mejorar las condiciones de desplazamiento de vehículos de carga y de los otros usuarios de la vía. Pero es una situación menor que afectó la capa de pavimento que será subsanada en muy poco tiempo. Indicó que la situación más compleja está a la altura de Mata Cacao donde el coluvión ha afectado de forma considerable a esta principal arteria vial del Magdalena Medio. Y el otro punto que es el que tiene una afectación mayor que es la activación del coluvión de Mata Cacao a la altura del PR 28 más 500. En esta zona pues se han presentado tres derrumbes de volúmenes y consideraciones importantes que obstruyen la totalidad de la calzada en este momento. Se espera que a más tardar el día sábado la vía esté habilitada en ambos sentidos y de ese modo retorne la normalidad a la ruta del cacao. Por ahora la variante sigue siendo la de San Alberto.